...con nosotros a este bloque informativo, ya para despedir el programa de la Revista de la Una, Carmen Martínez me acompaña. Hola, ¿qué tal, Javier? Ayer hubo diferentes actividades del gobernador, hoy también las subo en Guanajuato Capital, y para hacer este corte informativo con todos los detalles desde ayer hasta hoy, está con nosotros también en la línea telefónica nuestra compañera y amiga Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Carmen, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bien, pues vamos a iniciar con lo que sucedió el día de ayer. ¿Qué dijo Miguel Márquez? Y con esto también cerramos la pinza con Carmen Pizano. Bueno, ¿qué es lo que mencionó ayer Miguel Márquez? Se le cuestionó sobre este asunto, los cuestionamientos, las críticas que hay sobre la selección del nuevo Ombudsman guanajuatense. Ya escuchábamos hace unos momentos a Verónica Cruz, a Raimundo Sandoval. ¿Qué menciona Miguel Márquez ayer, cuestionándole sobre el tema? Bueno, después de algunos comentarios que hicieron activistas como Raimundo Sandoval, criticando este proceso, diciendo que, bueno, es un acto aparente de elección del nuevo Procurador de los Derechos Humanos, al tener, pues, este organismo una relación directa con el gobierno del Estado, que, bueno, podría ser más bien como una designación de parte del titular del Ejecutivo, que es decir, Miguel Márquez Márquez, simulada, pues, de una consulta, ¿no? Miguel Márquez reiteró que él no está metiendo mano dentro de este proceso, que justamente para evitar algún tipo de comentarios o de suspicacias, es por lo cual se está pidiendo a Antonio Salvador García López que sea el quien revise los perfiles y elija la terna que será presentada al Congreso local. Y, bueno, una frase que después dice Miguel Márquez sobre este tema es que los 19 aspirantes tienen un buen perfil y que se elija a quien se elija, pues, siempre va a haber comentarios que no dejen satisfechos a todos. ¿Lo escuchamos? Sí, por favor. No, yo, no, porque así lo decidí, o sea, yo quiero que él sea el primero que los entreviste, que vea el perfil que se requiere, pues, como es cada uno de ellos, que piensa, que pretende, que aspira, que quiere, y en base a ellos, tenemos que tomar la decisión, yo creo que los 19 son buenos, hay mujeres y hombres, y en su momento tiene que ser una terna. No, pero usted, tendría que ser alguien que cubra con el perfil, no, para darle gusto a todos tan chinos. Para darle gusto a todos tan chinos, ya asume de plano que va a haber críticas, que va a haber roncas, mejor. Pero, Carmen Pizano, hoy tuviste tú en Guanajuato Capital a, este, el actual ombudsman, allá prácticamente en el ocaso de su gestión, Gustavo Rodríguez Junquera. Así es, Javier, bueno, pues, comentarte que tuvimos la oportunidad de platicar con Gustavo Rodríguez Junquera, todavía procurador de los derechos humanos de Guanajuato, y lo cuestionábamos precisamente sobre estos señalamientos que han hecho consultores en derechos humanos, como Raimundo Sandoval, y sobre el proceso que se sigue. Es un proceso novedoso, un método distinto para elegir al próximo procurador de los derechos humanos. Y él salió en defensa, decía que existe completa confianza, certeza en el proceso. Tan es así que fueron 19 los aspirantes que se inscribieron, y que, bueno, ya están su documentación en la Secretaría de Gobierno para ser analizada y de ahí proponer una primera terna. Y también comentaba que él no está, no tiene ningún candidato, textualmente lo dijo, Gustavo no tiene candidato para sucederlo en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y esto a raíz de que uno de los candidatos que se fue presentado en Irapuato, se nos fue el nombre de José Manuel Ramo. Así es, José Manuel Ramo Robles. Ajá, él fue presentado y apoyado por nueve de las 22 organizaciones que conforman este grupo intersecretario. Interinstitucional. Interinstitucional, gracias, interinstitucional, para, y que esta red que conformó el propio Gustavo Rodríguez Junquera. Pero si te parece, vamos a escuchar las declaraciones, porque incluso hasta se ríe Gustavo Rodríguez cuando le preguntamos si él tiene ya algún candidato, algún perfil que esté impulsando para que llegue a la Procuraduría. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo. ¿Lo tenemos listo? Yo no tengo ningún candidato, no tengo ningún perfil, lo he dicho a todo mundo. Y es más, yo podría apostarles que todos los inscritos que están propuestos por organismos de la sociedad civil son organizaciones que están en nuestra red interinstitucional. Pero son organismos vivos, organismos trabajando, organismos responsables y organismos con un liderazgo que pueden preferir a una u otra persona como candidato. El Procurador Gustavo no tiene ningún candidato. Ahí está ya la aseveración de Gustavo Rodríguez, que digo, me recuerdo un poquito una declaración de Juan Carlos Romero cuando se le cuestionó algo similar en la sucesión de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato. Decía, bueno, pues que todos los candidatos pudieran tener una relación conmigo, pues porque yo conozco a todos, todas las entidades internas. Entonces, Gustavo, digo, asume pues que esta red, pues es muy extensa y que pues alguna puede tener relación con alguno o varios de los aspirantes a la Procuraduría. Así es, él también mencionaba que es plural y que, bueno, tienen independencia de poder apoyar al candidato que ellos decidan. También comentaba que tiene todo su reconocimiento en los 19 aspirantes a ocupar la Procuraduría. Se le cuestionó también ya, estaba al cierre, se va el 7 de noviembre, después de 8 años de estar al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Comentaba que va a cerrar, están cerrando muy fuerte, con el total de las recomendaciones aceptadas en lo que va del año. Y uno de los casos que está pendiente, Javier, y me parece importante señalarlo, es el de Julio César Cala, este académico de la Universidad de Guanajuato, acusado de acoso sexual. Y él decía que antes de que terminara su periodo, él tendría ya listo, terminada la investigación. Y bueno, pues le preguntábamos sobre este caso. Y señala que él espera que antes del 7 de noviembre ya tengan concluido esta investigación. Pero están a la espera de dos datos que proporcione la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes. Porque hay que recordar que este suceso se dio en el estado de Aguascalientes, no aquí en Guanajuato. Entonces, bueno, sería uno de los pendientes, tal vez, que herede Gustavo Rodríguez Junquera al próximo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y en otro tema, Carmen, rápido, para cerrar contigo tu enlace telefónico, tenemos declaraciones también de Miguel Valadez. Estas, pues cuéntanos más que nada, a grandes rasgos, qué fue lo que declaró sobre la reciente asesinato de un magistrado federal. Gracias por ver el video.